Durante el evento que se llevará a cabo en el Hotel Bajamar desde las 8 de la mañana, se presentarán las líneas de acción con las que se comenzará un trabajo para fortalecer el sector turístico regional. Carlos Eduardo Quijano, consultor de rutas competitivas de la Cámara de Comercio de Valledupar y líder de la iniciativa Folclor, señaló que han venido trabajando en cuanto al tema del sector turístico con el fin de ser más competitivos, mejorar cada día y lograr que el Cesar se diferencie de otros destinos turísticos culturales del país. Asimismo, Quijano precisó que respecto a la reunión, el propósito de la misma es que surta resultados inmediatos. Por tal razón harán presencia empresarios del sector turístico de España, propietarios de Vaivén, que desarrolló una aplicación móvil que permite al turista, desde su teléfono inteligente, conocer la ciudad, su cultura y hechos interesantes del sitio donde se encuentre a través de imagen, contenido y realidad aumentada.